Jueves 22 de Agosto Y mi bebe contento Ya se metió abajo del garage Quita la cajita que tiene atrás Para que se meta hasta atrás Ay mi bebe Cuidado con mis medicinas Te estas metiendo al garage Que es eso papá Te metiste bajo el puente Papá travieso Que es eso papi Te van a salir arañas Mi padre Mi padre Esta contento mi papá Pambino Uh Papito 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 Papá 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 Ay, el Aymar, el Aymar, por aquí se va a pasar, el de adelante corre mucho. Papá, ah, ¿qué, qué papi? ¿Qué te pasó?